Acá los representantes gremiales de los pilotos de la República Argentina que trabajan en Aerolíneas Austral. La pregunta es, ¿arreglaron o no arreglaron? Sí, los sindicatos de pilotos, Guala y APLA, finalmente formalizamos un acuerdo que fue delineado el viernes pasado. Y a resultas de que todas esas consignas que estaban el viernes fueron plasmadas en acta de acuerdo, ya están garantidas las operaciones y damos por sacado el conflicto salarial. ¿Esto significa que no va a haber más paros de pilotos de acá a fin de año? No, no, el acuerdo salarial tiene un periodo que culmina en diciembre, esa cuenta, hay distintas modalidades en cada sindicato, con lo cual no me atrevería a decir eso. El tema salarial, con la ronda del año pasado, 2018-2019, no está cerrado, no es un acuerdo definitivo, pero nos permite recomponer una parte de los salarios que la empresa se venía negando sistemáticamente a recomponer. La propuesta era cero y claramente nosotros no tenemos un proceso de contexto. ¿Y no con este acuerdo se levanta la medida de fuerza? Sí, como estaba diciendo, se levanta la medida de fuerza. Bueno, esto es un momento de que se pueda llegar a la realidad, porque fue una balanza de la pregunta, que es un punto más, pero digo, lo que me interesa es dejar esa cuenta. Llegar a un acuerdo que es el siguiente, acordar un aumento salarial del 10% ahora mismo, es decir, a partir de hoy, esto va a tener vigencia por el mes de octubre, el mes de noviembre, en diciembre se le suma un 5% más, y con ese 5% más se constituye el 15, barra 15,5%, que según lo calculé, para de esta manera, por más que ellos no quieran cerrar una puerta a la posibilidad de futuras medidas de fuerza, pero de poco lo bajo, la realidad que lo que están planteando es que fueron escuchados, se les dio los vuelos que estaban pidiendo, y que si no hay sorpresas, que puedan saltar de acá en adelante la realidad, y que en estas condiciones los vuelos estarían garantizados de acá hasta el 31 de diciembre. Quiero decir esto porque me parece muy importante, sabiendo que estamos ya en esa época, en tiempos de vacaciones, de gente que sale por la ciudad, de gente que va a ver a su familia y que seguramente va a tener una tranquilidad, y sabré que si sacan un pasaje, ese vuelo va a salir.